Hola amigos de las actividades subacuáticas, bienvenidos nuevamente a este espacio ser subacuático de SportalSoup que hemos dedicado entre otras cosas a conocer personalidades de nuestro mundo fascinante que son las actividades subacuáticas y hoy pues vamos a conversar con una persona que yo pienso que es una, digamos es la máxima autoridad en el tema del buceo científico en el continente y en el mundo también, como nuestra amiga, la bióloga María Clotilde Secua Ramos, mejor conocida como Coti en todo nuestro mundo subacuático, ella es de México y bueno vamos a conversar con ella un poco sobre su trayectoria dentro del mundo de las actividades subacuáticas y que nos cuente un poco de qué consiste el buceo científico, que es el buceo científico que por lo menos para mí en mi caso pues no conozco mucho y sé que probablemente muchas de las personas que están vinculadas al deporte subacuático y las actividades subacuáticas tampoco conocen muy bien esta rama que es una de las que maneja la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas y donde Coti pues es una de las principales exponentes. Bueno primero que nada Coti, tu saludo para ti esperando que bueno que dentro de esta situación pues te encuentres bien, cuéntanos un poco bueno dónde estás en México, sabemos que vives en México, pero en qué ciudad, cómo te ha ido un poco estos días, estos meses ya, semanas de cuarentena, confinamiento, cómo están las cosas por allá, pues y bueno tu saludo primero para la comunidad de las actividades subacuáticas que nos ve por acá. Muy bien Miguel, pues muchas gracias, un gusto de verdad estar en este espacio, te he visto muy activo en las entrevistas y dando a conocer a muchas personas que es muy importante. Y bueno yo actualmente me encuentro en Cancún, Quintana Roo, definitivamente ha sido un tiempo de mucha reflexión, de mucho trabajo, definitivamente y bueno de cuidarnos también. Definitivamente nos ha puesto la naturaleza, es una prueba fuerte en donde sin duda tenemos que hacer mucha conciencia de lo que estamos haciendo, de la trayectoria que estamos teniendo en este mundo, ¿verdad? Y definitivamente cuidarnos, tomar buenas decisiones porque esto es un parque de agua para la humanidad definitivamente. En este tiempo de confinamiento, bueno a mí me ha permitido pues trabajar mucho, tengo también una dirección académica de un colegio y bueno el trabajo se ha triplicado. Sin embargo, también ha sido muy importante este tiempo para revisar muchas de las cuestiones que se han venido manejando a través del comité científico de Semason América, de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas y por supuesto de la Confederación Mundial. Justo hoy por hoy me encuentro trabajando muy fuerte con Pablo Costa, estamos revisando los estándares de buceo científico a nivel profesional, justo este fin de semana dedicamos este tiempo importante para afinar esos estándares y que realmente puedan marcar una luz importante para la trayectoria de todos los estudiosos en el ámbito científico de las actividades subacuáticas. Que excelente, Coti, bueno y como dices tú, a veces estamos acá en casa y nos ha tocado trabajar más que quizás en nuestras actividades cotidianas, bueno, aprovechando estos medios, ¿no? y estas plataformas que nos permiten conectarnos pues en nuestras actividades profesionales, académicas y bueno, como dices tú, pues es importante esa reflexión con lo que haces con el tema del coronavirus y esto que estamos viviendo porque bueno, que es algo que nos tiene que llevar a la conciencia a todos de nuestro tránsito, como lo dices tú, pues claramente por este planeta, que nuestro paso es finito, tenemos un tiempo cada quien de vida que debemos aprovechar al máximo, pero bueno, el mundo continúa y pues esperemos que, bueno, que esto sirva para que la humanidad en general pues evolucione, hacemos nuevas cosas y sobre todo esa relación que tenemos con el medio ambiente, que bueno, que hay mejor que contigo para conversar eso. Bueno, bueno, antes de empezar en el tema específico del museo científico y tu trabajo, cuéntanos un poco, bueno, voy a hacer una reseña acá de la reseña de Coti que tenemos aquí. Bueno, ella es licenciada en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, es directora de la Comisión de Biología y Conservación de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas desde el año 2012 hasta la fecha. Es directora del Comité Científico de la Comisión de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en la zona América desde el año 2008 y de la Federación Mexicana desde el año 2006. Es presidenta de la Asociación Quintana Rooense de Actividades Subacuáticas desde el año 2016. Es instructora de buceo con varias especialidades, buceo científico, biología marina, buceo deportivo tres estrellas, buceo infantil. Es instructora, evaluadora de instructores en buceo científico a nivel internacional y de buceo deportivo desde la Federación Mexicana y tiene especialidades en arqueología subacuática, buceo en cueva, nitrox. Bueno, de una larga trayectoria ha realizado 11 cursos internacionales de buceo científico en América Latina y Europa, entre México, Chile, Cuba, Colombia, Portugal. Tiene 35 años de formación continua en el ámbito del buceo y ha tenido varios reconocimientos, entre ellos el premio del Deporte de Luchador Olmeca 2008 en México por la Confederación Deportiva Mexicana. Bueno, entonces, bueno, es una larga trayectoria, Coti, pero antes de todo eso que tú has hecho, que quisiéramos saber, que es una de las cosas que siempre nos llama la atención a los que formamos parte de este mundo. ¿Cómo llega, Coti, a conocer el mundo subacuático? ¿Cómo llegas a las actividades subacuáticas? ¿Cómo te inicias? ¿Y cómo combinas, que es tu carrera, pues tus estudios y, digamos, que tu vocación, que es la biología, obviamente con el tema del buceo y el mundo subacuático? Así es. Pues bueno, esto, desde que yo inicié, pues, mi etapa escolar, muy joven en la etapa secundaria, prácticamente yo definí que quería ser bióloga. Bueno, porque tuve un par de excelentes docentes, ¿verdad?, que marcaron mi vida para definitivamente marcar el rumbo de mi carrera profesional. Y bueno, de ahí, yo muy jovencita, 11, 12 años, yo ya sabía lo que quería hacer. Cuando llegué a la etapa finalmente universitaria, bueno, había que decidir la carrera, en dónde. Bueno, mi ilusión era estudiar biología marina, no pude ingresar a la universidad en el Senado, donde era mi objetivo. Sin embargo, yo estudié biología en la Ciudad de México, porque, bueno, pues ahí era para lo que alcanzaba, ¿verdad?, este, económicamente a la familia. Y bueno, sin duda fue algo que marcó mi vida de manera muy importante, estudiar una carrera que yo deseaba. Y que, bueno, si bien no era biología marina, pero iba en el campo. Conforme abrace el tiempo, terminó la carrera, obviamente me especializo en materias que tienen que ver con el mar. Mi tesis incluso la hice de biología de un pez, saqué modelos matemáticos de crecimiento, de fecundidad, de hábitos alimenticios, en fin. Muy enfocada siempre a la arte marina. Y bueno, pues es cuando finalmente concluyo mi carrera que puedo tener la oportunidad de tomar un curso de buceo. Yo dije, con mi primer salario voy a tomar mi curso de buceo. Y así lo hice, definitivamente. Y bueno, tengo 35 años ininterrumpidos hoy por hoy buceando. Y definitivamente, pues ha sido, pues, de lo mejor de mi vida. Si bien hay veces que las cosas no se dan en el momento que uno lo quiere hacer. Pero lo que es la vida te va llevando poco a poco a coincidir con lugares, con personas. Y definitivamente el haber tomado un curso de buceo en 1985, en donde, bueno, pues todavía en el buceo había muchas cosas que estaban desarrollándose con gente muy fuerte. Definitivamente, definitivamente eran instructores que nos formaron de manera muy, muy fuerte a nivel deportivo y a nivel personal. Pues eso fue una línea que definitivamente marcó mi vida de manera importante. Yo tomé los cursos del buceo deportivo, dos estrellas, tres estrellas. Y finalmente, pues llegó el momento de hacerme instructora. Cuando me hago instructora, bueno, que el camino, pues, fue 10 años después, ¿verdad? De andar, de practicar las actividades subatáticas y siempre con ese espíritu de liderazgo. Porque, bueno, he sido docente toda mi vida. He tenido cargos directivos y entonces, bueno, por ahí iba el camino, ¿no? En el año 2000, 1995, me hago instructora de buceo deportivo a través de la Federación Mexicana. Y de ahí, bueno, pues, inicio mi camino también en 2005 en la Federación Mexicana ya como directiva. Pero todos estos años fueron sin interrupción. O sea, bueno, toda mi trayectoria ha sido ininterrumpida. Y definitivamente continuar en las actividades subacuáticas formando buceadores con una conciencia importante del cuidado del medio marcó una pauta importante para que en el año 2006 hubiese la oportunidad de asistir a España a un curso de instructores. Y, bueno, pues, ahí no sé si el destino estaba ya puesto para que de ahí siguiera una trayectoria importante. Seguramente sí, fue un curso al que ingresé con un poquito de tropiezos en la parte administrativa, en la parte que no era tan fácil, pero lo logré. Incluso tuve la oportunidad en ese año en Cuba, que fue cuando nosotros coincidimos, Miguel, en una competencia deportiva, de coincidir con Aquile Ferrero, que era el presidente de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Por supuesto, me apoyó muchísimo para que pudiera ingresar al curso, claro, cubriendo todos los requisitos, por supuesto, pero sí me ayudó mucho para poder empatar la parte administrativa que yo no había logrado todavía, ¿no?, de manera concreta. Y, bueno, de ahí, cuando tomé mi curso en España, pues, realmente me di cuenta que era un camino, que en México teníamos que trabajar fuerte. Se había trabajado muchísimo con jornadas científicas, con exposiciones médicas que tenían que ver con el buceo, con exposiciones de fotografía mostrando la vida subacuática, pero definitivamente ese año marcó mi carrera profesional a nivel de buceo de manera importante, porque una vez que regresé de España, ya certificada como instructora de buceo científico, prácticamente activamos el Comité Científico de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. Y de ahí, bueno, pues, pensamos que había muchísimo camino que hacer con las universidades, con las instituciones, y, bueno, de ahí se organiza el primer curso internacional, el primer curso nacional, que estuvo muy, muy concurrido, lo hicimos en el Comité Olímpico Mexicano, con muy buena asistencia, y concluimos en una salida de campo en Banco Chinchor, en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y, bueno, definitivamente el mundo me empezó a llevar para conocer a una gran cantidad de personas muy interesantes, maravillosas, y que tenían también ese ímpetu y ese espíritu de crecer. Y, bueno, de ahí es que en el año 2007 me confirmo como instructora de buceo científico bajo el, pues, digamos, bajo la mano de Martín Bueno, Manuel Martín Bueno, que era el presidente del Comité Científico de CEMAS. Y, bueno, pues, él me dijo, pues, adelante, tienes todo para hacer un trabajo excelente en tu país. Sin embargo, en Cuba, en el 2000, en 2006, se formó la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, Zona América. En ese momento, el Comité Científico estaba asignado a Cuba, de 2006 a 2008. En 2008, hay una asamblea en Egipto, ¿sí? Y en esa asamblea, Cuba prefiere que alguien más se haga cargo del Comité Científico y entonces, pues, bueno, por votación unánime, pues, me lo asignan a mí, a México, y en este caso, bueno, pues, muy, un paso muy importante para América, para México, por supuesto, y con una gran responsabilidad para abrir ese camino de la profesionalización de todos aquellos investigadores, aquella gente de ciencia que usa el buceo como herramienta para la investigación. Entonces, bueno, el buceo científico, por supuesto, tiene, pues, una parte a nivel profesional y una parte a nivel de especialidades, en donde, por supuesto, la parte que hoy por hoy hemos trabajado más fuerte y empujado más fuerte con los países ha sido la parte profesional. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer al interior de los centros de investigación, de las universidades, de las instituciones de gobierno, incluso de instancias privadas. Hay mucho trabajo que realizar para que la gente tenga esa formación adecuada, las habilidades que requiere tener para hacer un trabajo efectivo, un trabajo pertinente, eficiente y, sobre todo, seguro. Que reúna todos los requisitos y apegados a los estándares de las demás para tener una práctica segura y que toda la investigación que realizas en el ámbito arqueológico, de biología marina, de oceanología, de geología, pues, se lleve a cabo de una manera segura, con la mejor metodología también que puedan tener de manera eficiente para obtener muy buenos resultados. Entonces, bueno, de ahí en adelante, pues, ha sido un camino bastante interesante. Tuve la oportunidad de insertarme, después me invitaron, Hassan, que era el secretario de la Confederación Mundial, me invita a participar en lo que es la Comisión de Biología y Conservación de las demás. Y, bueno, pues, con gusto también me inserto a nivel mundial. Y, bueno, ya una trayectoria, de verdad, impresionante en ese tema de cómo has ido poco a poco llegando a esos espacios, pues, obviamente, por tu trabajo y, como dices tú, por ese liderazgo que has tenido en el medio del museo y el medio del museo científico, que ya ahorita vamos a ahondar un poquito más en cuáles son esas especialidades, a qué se dedica un museo científico, cómo es el trabajo, ¿no? Pero rescato un poco de lo que mencionaste, dos cosas. Que, bueno, en estas conversaciones que hemos tenido, que he tenido la oportunidad de intercambiar con otros instructores y con directivos, quiero resaltar lo que ha sido México en el mundo de las actividades subacuáticas y su aporte al continente. Porque hablaba hace un par de semanas con dos instructores de acá de Venezuela, que fueron los que nos fundaron, el centro donde yo me formé, la Universidad Central. Y uno de ellos mencionó que, pues, que Venezuela se formó los primeros instructores federados de la Confederación Mundial bajo instructores mexicanos. No recuerdo los nombres en este momento, pero probablemente a lo mejor algunos de los mismos instructores que te formaron a ti fueron parte de ese grupo de instructores de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas a través de la Federación Mexicana, que aportaron también mucho al tema del desarrollo del museo a nivel técnico, de la Comisión Técnica, pues, de la Federación Venezolana y probablemente también de otros países, ¿no? Y en la parte deportiva también, William Peña, el director del presidente de SEMAS América y de la Federación Colombiana, nos comentaba que también México en su momento, finales de los 80, era un país muy fuerte en lo que era la natación con aletas y la primera Copa Latina se realizó allá en México. Y, bueno, ha sido quizás un país que ha estado siempre a vanguardia en todas las áreas, ¿no? Ya lo estamos viendo. En el área científica, ahora, después que tú tomas esa responsabilidad, y, pues, un poco más atrás, ¿no?, de lo que es el museo a nivel, el museo, pues, en general, la Comisión Técnica, el Comité Técnico de la SEMAS y de las federaciones, que han visto cómo México también ha tenido gran influencia, y en la parte deportiva también. Pues, en la parte deportiva, pues, ya hay un recorrido hacia acá, que no vamos a ahondar en eso porque lo hemos hablado ya con otros invitados. Y, bueno, como lo comentabas y lo comentamos en un momento, coincidimos en ese evento en el 2006, la primera Copa SEMAS-Zona América. Quizás no tuvimos mucho trato, nos conocimos allí de vista. Así es. El presidente de la Federación Venezolana, Óscar Ruiz, que estaba conversando con Rogelio Flores, presidente de la Federación Mexicana. Creo que ahí nos presentaron, ¿no? Yo estaba en ese momento ya como entrenador de natación con aletas de la selección venezolana, y tú estabas ya en esa parte directiva, que fue el nacimiento, ¿no?, de la SEMAS-Zona América, y que, bueno, que también nos ha unido un poco, pues, en el trabajo que hemos hecho, en mi parte, pues, comunicacional y llevando la página y los medios electrónicos, que siempre hemos tenido ese intercambio a partir de ese momento, bueno, reseñando todos los cursos y todas las actividades que tú has dirigido de la parte científica, ¿no? Entonces, bueno, quería como que rescatar eso. Pues, México, lo que significa México para las actividades zodiacuáticas en el continente, y que le agradecemos mucho también todos sus aportes. Y, bueno, que tuvimos esa oportunidad de conocernos ahí, y esperemos que nuevamente, pues, como le hemos hablado, hay un proyecto por ahí que ya vamos a conversar también desde Venezuela. Pero, bueno, volviendo al tema del buceo científico, pues, yo reconozco, pues, yo soy buceo una estrella, buceo autónomo, una estrella, he sido amneísta también, en Chile hice el curso, este curso, que está franela o polera, como le dicen en Chile, no sé, remera, creo que se le dice en Argentina, en México, no sé cuál es el nombre. Playera. Playera. Del curso de instructoras de buceo de snorkel, una estrella que hice ya con Juan José Maldonado, que es también director del Comité Técnico de Sema Zona América. Y, bueno, ves cómo nos unimos, ¿no? Al deporte, con la ciencia, con la parte de enseñanza, al buceo, tanto autónomo, en amneo, en snorkel. Pero, bueno, quería, como te comento, no conozco mucho de buceo científico y, bueno, queremos saber un poco en qué consiste, primero, qué es el buceo científico, digamos, dentro de los estándares de la Confederación Mundial de Actividades Acuáticas, porque probablemente hay otras organizaciones también que manejen algo de buceo con ciencia, pero en la parte de Sema, qué es el buceo científico, cuáles son sus especialidades, y, o sea, qué se dedica, pues, un buceador científico y un instructor, y cómo llega uno a ser instructor de buceo científico. Muy bien. Bueno, pues, el buceo científico se desarrolla como una necesidad de que la gente que hace investigación utilizando el buceo como herramienta, obviamente, tiene, debe de tener ciertos lineamientos, ciertos estándares para poder realizar proyectos de investigación de manera adecuada, utilizando una herramienta que es el buceo, de manera segura, con metodología acorde a lo que requiera el tipo de investigación que se esté realizando, obviamente, también muy enfocado al cuidado y conservación del medio ambiente, y, bueno, los estándares de la CEMAS, existen los más, bueno, la última edición que había, que era del año 2000, pues, ya hace unos años, ¿verdad? Y justamente estamos en este proceso de revisión, de actualización, pues, bueno, marcaron dos grandes líneas. Lo que es el buceo científico a nivel profesional, es decir, aquel buceo que realizan todos los que tienen una capacitación en el ámbito profesional que tiene que ver con el área de ciencia, ¿sí? Sea biología, arqueología, geología, oceanología, las ciencias marinas, en fin. Toda esta parte que es importante, que para poder ingresar a los cursos a nivel profesional se necesita una titulación científica, ¿sí? Después, también se requiere tener un cierto grado de habilidad o de, vamos, de andar camino en el ámbito deportivo. ¿Por qué? Porque, bueno, para aprender a bucear, pues, hay que formarse desde buceador una estrella, dos estrellas, tres estrellas, y luego vienen los grados de instructor. Para lo que es el buceo científico confederado y a nivel de Zona América, de México, en fin, de todos los países, existen cuatro niveles profesionales. Lo que es el buceador científico, que es aquel que forma parte de un equipo de investigación, puede ser un estudiante del área de ciencia de una carrera científica que esté participando en algún proyecto de investigación y que ha desarrollado habilidades para aplicar metodología para llevar a cabo esa investigación. El nivel mínimo de buceo o de habilidades que requieren es de dos estrellas. Es decir, buzos que ya prácticamente no tengan ningún tipo de problema, pues, con lo que es su equipo, su configuración, su flotabilidad, que tengan habilidades para manejar equipo, ajá, y que de alguna manera tengan la experiencia suficiente para poder llevar a cabo investigación, toma de datos, toma de muestras, tirar un transecto, un cuadrante, en fin, que de alguna manera puedan trabajar en un equipo. Después viene lo que es el buceador científico avanzado, que aquí, bueno, ya se empieza a trabajar un poquito de cuestiones de liderazgo. Es decir, son personas o son buzos que pueden estar insertos dentro de una campaña de investigación, pero ya con una responsabilidad mayor. Es decir, que pueden empezar a ayudar a organizar a los equipos de trabajo, tener ciertas logísticas específicas, pues, de lo que requiera el equipo, de las personas, de la comunicación, de las rutas de evacuación. O sea, se requiere todo un, pues, un bagaje amplio para poder formar parte de esos equipos. Entonces, el buceador científico avanzado es un buzo tres estrellas, que ya, pues, incluso tiene conocimiento de navegación, de recuperación, de búsqueda, en fin, que ya puede incluso solucionar problemas o situaciones que se puedan presentar en el transcurso de una investigación. Posteriormente vienen los grados de instructor. Primero está el de instructor de buceo científico, que es un instructor que debe de tener el nivel de certificación de dos estrellas, instructor dos estrellas. Es decir, todo el bagaje que tiene uno que pasar desde el buzo, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, instructor una estrella, llegar a dos estrellas, tener la, la, el, vamos, el título científico de una carrera que te avale académicamente y estar inserto en algún tipo de proyecto de investigación. Los instructores, lo que hacen, pues, obviamente van a poder liderar y formar buceadores científicos y buceadores científicos avanzados. En este caso, bueno, pues, ellos también pueden estar involucrados como jefes de campaña, por ejemplo, para dirigirlas, para todo lo que es la planeación operativa, también apoyándose de lo que son los buceadores avanzados y, bueno, conformar un equipo para hacer una investigación. Y, posteriormente, para obtener el último grado, que es el de instructor confirmado de buceo científico, es un instructor que, además de la parte académica, es un instructor tres estrellas. A nivel deportivo debe de tener ese camino. Es decir, bueno, pues, ya él tiene la facultad para formar instructores, es instructor de instructores. Este camino no es nada, no es nada rápido, obviamente. Se lleva muchos años porque para que un buceo llegue a formarse como instructor, pero especialmente en el camino de la Confederación Mundial, que es un camino que requiere que la gente tenga experiencia. ¿Por qué? Pues, para que tenga una seguridad en las actividades que hace. Y en el ámbito científico es todavía, pues, más, debe ser más cuidadoso. ¿Por qué? Porque si tú estás en una campaña, a lo mejor monitoreando un recurso bentónico, peces, en fin, tú estás ocupado haciendo una actividad, pero no debes de perder de vista, además de manejar el equipo, de checar tu profundidad, tus tiempos, que no caigas en descompresión, si vas a usar midrops, calcular bien tus tiempos, si vas a usar un circuito cerrado, calcular todo, todo bien, justamente para que el trabajo que tú hagas, lo hagas de manera eficiente. Por eso es que a nivel profesional, pues, no todo mundo se puede insertar, porque solamente está restringido a gente de ciencia que se dedica a trabajar en proyectos de investigación que tienen que ver con el área subacuática y posteriormente, bueno, pues, esos datos, esa información que recaban, bueno, pues, tiene que trabajarse en gabinete para finalmente emitir un artículo, un documento oficial, que, bueno, pues, sea el resultado de ese trabajo. A nivel profesional, es, sin duda, un trabajo que todas las federaciones tenemos que hacer muy fuerte con las universidades y con los institutos de investigación, con las entidades gubernamentales, sean oficiales o instituciones privadas que se dedican justamente a la explotación de recursos marinos, al cuidado del ambiente, a la protección de áreas naturales protegidas. Entonces, bueno, sí, a veces dicen, bueno, ¿ves qué? ¿Por qué no puedo tomar un curso de buceo científico si soy, este, un ingeniero mecánico, ¿no? Porque tú debes de tener la parte del área de ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, esa es el primer, la primer parte. La siguiente, que es la de especialidades, en el ámbito de buceo científico, sí es para que el, todos los buceadores puedan tener este conocimiento más amplio en un área específica, a lo mejor que a ellos les interese, ¿sí? Que pueda ser biología marina, no es lo mismo un buceador deportivo que tomó un curso a nivel deportivo a un buceo que toma una especialidad de biología marina para conocer de mejor forma lo que está observando, ¿sí? Comportamientos, tipo de fauna, este, si es un, a veces no sabemos distinguir, o bueno, la gente no sabe distinguir que si un coral es un organismo vivo, a veces creen que es una piedra o que una esponja no tiene vida, en fin. Estos cursos de especialidad son justamente para eso, para que la gente pueda tener un mejor conocimiento del ambiente en el que se está adentrando. Hay diferentes especialidades hoy por hoy a través de la CEMAS que basan, que giran básicamente en lo que es la parte de biología, la parte de arqueología subacuática, es decir, hay lugares en el mundo que se bucean, en donde hay barcos hundidos, en donde hay vestigios de cañones, este, en fin, una serie de, de cuestiones que hay por conocer, pero que si uno tiene una especialidad como buceador, te da una visión diferente del lugar en donde te estás adentrando, ¿sí? Incluso hay lugares en donde el patrimonio cultural subacuático, pues tiene que ser cuidado, ¿no? Y digo, no es lo mismo tener un patrimonio cultural que una embarcación que igual y tiene poco tiempo o un precio que tiene poco tiempo de haberse sumergido por cuestión del hombre, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, es muy interesante cómo la gente que va estudiando estas especialidades cada vez quiere saber más y entonces tiene también más cuidado a la hora que entran al agua y con un conocimiento más específico del medio. Igual para el área de geología, igual para biología de agua dulce, existen todas estas especialidades. Incluso hoy por hoy hay una estada que se llama de ciencia ciencia ciudadana que es que muchas veces los buzos a nivel científico pueden apoyar en ciertos proyectos con las observaciones que hacen. Recuerdo muchísimo cuando, bueno, empezó lo de la invasión del Perleón en el Caribe mexicano y en todas esas costas, ¿verdad? Por ahí nos decían este, bueno, si ven el Perleón este, por favor díganos en dónde lo vieron, cuántos vieron, a qué profundidad y entonces se vuelve uno más observador, más responsable también de 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 la actitud que tiene uno ante el medio. Entonces, creo que la Confederación Mundial tuvo un acierto muy importante al generar estos estándares, ¿sí? desde hace más de 20 años justamente para marcar esa diferencia que si bien un maestro, un doctor, un investigador que hace investigación con cierto recurso lo va a hacer pues con mayor detalle y utilizando herramientas y metodología específica. Los cursos de especialidad básicamente son para observación, no para toma de datos, bueno, toma de datos sí a simple vista, pero no para toma de muestras, no para tirar un transepto, un cuadrante o hacer metodología de investigación, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia que se va marcando. Hoy por hoy los cursos de especialidades ya están más difundidos, incluso aquí en México a través de la Universidad Nacional Autónoma de México se han hecho diplomados en donde pues a la gente se le va dando pues información de estas áreas y definitivamente se va creando una conciencia diferente. Ahora, ya a nivel de trabajo, bueno, pues también es otro tema, ¿sí? Porque el buceo científico impacta de manera importante para incluso la explotación de recursos para poder ver si una determinada población es factible o no de explotación, por supuesto hay que estudiarla y para eso está la gente que hace investigación subapática y para eso hay épocas de veda que están señalizadas para explotar algún recurso, por ejemplo, un recurso bentónico, incluso hay zonas en donde se tienen que marcar polígonos para ver qué zonas son las que son factibles de explotación y se marcan polígonos y a nivel del gobierno, a nivel de las empresas no puede uno explotar otras áreas que no estén señaladas de manera legal, pero para llegar a eso hay que hacer primero una investigación y ahí es donde el museo científico es fundamental. Claro, es un mundo, es otro mundo completamente diferente y nuevo para los que quizás solamente nos hemos sumergido en este caso a nivel recreativo o bueno, para conocer y pasar un rato diferente bajo el agua, pero ya es otro ámbito, como tú dices, a nivel de investigación y pues bueno, todo lo que esto puede aportar pues en cualquier ámbito, en conservación de las especies, de la fauna, de la flora, estos sitios arqueológicos importantes donde hay restos de civilizaciones antiguas que se consiguen bajo el agua, pues es un mundo de verdad que fascinante y bueno, me imagino que en ese ámbito también dependiendo del lugar donde te sumerges, obviamente las condiciones son totalmente distintas, no me puse en el Caribe que en Australia por ejemplo en la gran barrera de Arrecife o en el Mar Rojo o sea, cada zona tiene sus particularidades y sus especies y me imagino que este es un mundo muy dinámico donde tienes que irte actualizando a medida de que haces investigaciones y te sumerges en diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, me imagino que tendrás una amplia bitácora de inmersiones en el área científica y de investigaciones y los cursos que has dado, cuéntanos, todos esos cursos de instructores de buceo científico que has dado, pues claro, será muy largo reseñar cada uno o cuáles son las cosas que más te han marcado allí, pero cuéntanos de repente un par de anécdotas, cosas que te hayan quedado de cada curso y pues bueno, para que la gente que también conozca, pues cuál es lo que tú sientes cuando estás en una actividad de esta y qué es lo que más te ha marcado de las actividades que has desarrollado. Bueno, la dirección de cursos sin duda es algo muy especial y para mí ha sido un camino maravilloso porque bueno, esta parte de bióloga marina que yo no pude realizarme como profesionista, ¿verdad? sin duda durante todos estos años en el comité científico, bueno, ha crecido pero de manera impresionante, ¿no? El primer curso que dirigí en México con una pues una población bastante nutrida de instructores en donde no es que yo los dicto, o sea, no los dicto porque realmente los cursos de instructores van especialistas de diferentes áreas. Entonces, cada uno de ellos aporta lo que es la cuestión de metodología de cada uno desde su especialidad aporta ese trabajo, ¿sí? Obviamente tienen que demostrar que tienen todas las habilidades tanto para dirigir una clase, para organizar un equipo de trabajo en tierra y en agua por ahí hay algunos videos en la página de Semas y Semas Zona América en donde pueden accesar y realmente el primer trabajo se hace un trabajo en tierra para que la gente tenga la certeza de lo que tiene que realizar. Una vez que está claro, ahora sí vamos al agua. Ahora, cada curso ha sido diferente dependiendo de la zona en donde se ha trabajado. No es lo mismo trabajar en un área costera que trabajar en una estación biológica que está a cuatro horas de navegación o en un área que está a cinco o diez horas de navegación. Definitivamente la logística es totalmente diferente porque tener que llevar equipo, compresor, tanques, todo el kit que se requiere a plantear una ruta crítica de evacuación en caso de alguna situación. O sea, debe de tener uno todo ese armado de planeación operativa para poder solucionar cualquier cosa que se pueda presentar. Llegar a instituciones o a reservas de la biosfera en donde hay reglas estrictas, como ha sido el caso de México, de Chile, que estuvimos en zonas que son zonas de investigación en donde también uno tiene que adaptarse a todas esas reglas y cumplir con el lineamiento por parte de las instituciones. Sin duda hay una de mis mayores experiencias pues ha sido primero la parte del manejo con gente que tiene un nivel muy fuerte de conocimiento y también de habilidades, de liderazgo, que a veces no es lo más sencillo. Sin embargo, a medida que avanza el trabajo durante el curso, creo que cada quien asume la parte de responsabilidad que le toca, la parte de trabajo y el rol que le toque en ese momento para que el trabajo se desarrolle de manera importante, ¿no? En Banco Chinchorro, bueno, pues fue ese primer curso maravilloso. De ahí, bueno, el siguiente país fue Cuba. Decidí que a Cuba teníamos que apoyarlo muy fuerte por la cuestión de, pues, más complicada para ellos poder ir a algún lugar, tomar cursos, en fin, y bueno, pues ahí se han dirigido cuatro cursos de museo científico con gente del acuario, con gente del gabinete de arqueología, se hizo el primer curso de arqueología subacuática con gente del gabinete de arqueología y sin duda ha sido una experiencia maravillosa, trabajos muy específicos que han ayudado incluso para la publicación de trabajos a nivel nacional e internacional. En Portugal también, condiciones, como dices, totalmente diferentes, no es lo mismo el Caribe, aguas vías, ¿verdad? En el caso de Portugal, aguas a 12 grados, equipo diferente, en encenada también, agua fría, musear en bosques de kelp con corriente, con agua fría, sin duda son condiciones muy específicas de los lugares que hay que trabajar también con el equipo de manera diferente. Pero, bueno, como esa hay n cantidad de circunstancias que se han presentado en los países en donde he tenido la oportunidad de ir, en Colombia también, que trabajamos un curso para confirmar instructores y formar instructores y sin duda en Cartagena que fue donde estuvimos, el trabajo colaborativo siempre tiene mucho que ver para que un curso de este tipo sea, que tenga el éxito que debe de tener. sí tenemos esa, vamos, esa actitud de aprender también porque aunque es para formar instructores siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, una de las cuestiones que siempre me he topado es a veces me dicen o bueno en los países a donde voy a ir saben de mí, saben que soy Cody, saben que soy pero bueno cuando me ven y bueno pues no soy la mujer más alta ni la más formida en fin y pues cuando me ven y dicen ah, Cody pero a medida que avanzan los cursos ¿verdad? a medida que avanza la semana y el trabajo bueno, sí se dan cuenta que en ese sentido la experiencia y lo que les puedo aportar es mucho de hecho hay por ahí un pendiente un curso en Venezuela en Ecuador en Argentina que bueno no hemos podido cuadrar ahorita por cuestiones de tiempos de situaciones que se han dado pero estoy segura que lo vamos a poder trabajar ¿sí? Sí, bueno, esperemos estaba planificado ¿no? para este año creo Venezuela y bueno justamente por diferentes circunstancias se dio bueno, para el año pasado perdón en el año pasado creo que ya se había publicado y todo para que se hiciera aquí pero bueno por situaciones políticas y bueno ahora esto también bueno se ha tenido que posponer pero bueno como hemos hablado en algún momento será y pues llegará el momento que tengamos por acá y podamos conocer un poco más del buceo científico acá en Venezuela y en los países todavía donde donde no has estado a mí se me tengo una se me surge aquí una duda ¿no? una pregunta siendo la Confederación Mundial de Actividades Acuáticas es un ente que tiene diferentes ramas ¿no? deportiva técnica científica y dentro del deportivo tiene diferentes especialidades hay una especialidad pues que en mi opinión y creo que para muchos entendidos tiene el ojo ahí a veces con el tema de la conservación ¿no? que es la pesca submarina que es un deporte que si bien pues quienes lo conocemos sabemos pues que tiene sus normas y está reglamentado y que se trata de hacer con el menor impacto ecológico posible pero hablamos de una competencia de pesca submarina donde hay 40 países y hay creo 2 o 3 deportistas por país estamos hablando de de repente 80, 100 pescadores subacuáticos submarinos metidos en un espacio determinado de de distancia pues o del mismo lugar hay algún hay algún vínculo entre el comité científico de la SEMA con el comité deportivo en específico con esta modalidad que quizás puede o puede o no tener un impacto en el área donde se realice sobre todo a nivel de competencia porque la pesca submarina siendo una actividad digamos de sustento de las costas en muchas comunidades en muchas ciudades en muchas locaciones pues es el medio con que los pescadores sobreviven pues y lo usan para comer y lo venden pero claro es una pesca que también es restringida porque bueno un pescador subacuático submarino cuánto puede sacar al día no causa el mismo daño que una pesca de arrastre que por lo menos en Venezuela está prohibida pero yo tengo tengo esa duda ¿hay algún tipo de vinculación? ¿cómo ve un buzo científico de pronto la pesca submarina pero a nivel deportivo del impacto que pueda tener en una competencia? ok bueno puso el dedo sobre la llaga ah no déjame decirte durante mucho tiempo cuando no conoces algo o no conoces una disciplina deportiva muchas veces es mal vista ¿por qué? porque consideran que la gente que hace la pesca submarina es un depredador y no lo son después de mucho tiempo a través de la federación mexicana es que entramos a la parte de pesca submarina y la verdad yo aprendí aprendido primero que la gente que hace pesca submarina son unos atletas o sea es gente que primero tiene una preparación un nivel de preparación física mental y deportiva que no todo el mundo tiene las condiciones en las que ellos hacen su deporte definitivamente es no sé es muy especial ¿sí? es muy cuidado en el sentido de qué van a pescar hay tallas hay especies o sea está muy reglamentado ¿sí? aquí lo importante es que sí haya un apego a las reglas al lineamiento y que no haya quien se salga de esta parte ¿sí? es una pesca muy selectiva de tal manera que no es pescar por pescar entonces bueno en ese sentido obviamente la confederación mundial pues ha tratado de que todos los campeonatos siempre tengan esa línea clara para que no haya una mala práctica de la pesca deportiva submarina la hacen a pulmón no la hacen con equipo escuba está prohibidísimo entonces esa parte créeme yo la entendí hasta que pudimos en México realmente trabajar con la gente en esa disciplina deportiva ahora puede ser una influencia que haber este el buceo científico el área científica pues igual y no vea mal la parte de la pesca deportiva pero ojo como yo les digo hay que conocer hay que saber el deporte quién lo hace cómo lo hacen y toda la reglamentación que existen y por supuesto es una pesca que no impacta de manera como impacta como dices otras técnicas gente que incluso en los en los estados en los países pues está haciendo pesca submarina un tanque sí y que hay muchos lugares donde lo hacen ahí es donde tenemos que poner especial cuidado en lo que es una justa deportiva pues bueno igual y hay varios deportes que a lo mejor no son tan bien vistos pero porque la gente no conoce más pero definitivamente el impacto que puede tener como deporte no no es que vaya a acabar con una especie no definitivamente y también otra de las cuestiones una vez que se sacan en una competencia de pesca los los peces ¿verdad? normalmente lo que se hace es que esos peces son donados para la población en donde se está realizando el evento entonces digamos que fue un tipo de pesca que no hicieron que no hizo la comunidad de pescadores pero que si tuvieron acceso a ese tipo de producto de recursos como producto de una competencia entonces yo creo que ahí más bien habría que entender más el deporte no satanizarlo porque yo conozco mucha gente muchos buzos que durante mucho tiempo si depredaban y de hace mucho yo tengo 35 años buceando si y si conozco gente que si era pues vamos no había ni tanta regulación ni había a lo mejor la problemática que hay hoy por hoy si aquí lo importante es realmente tener esa conciencia y que si en determinado momento se puede revisar de manera más colaborativa la parte de la pesca submarina con el comité científico y para generar algunos estándares o algunas normativas que regulen de mejor forma pues va a ser excelente hoy por hoy no lo hay hoy por hoy no lo hay pero yo creo que es un trabajo que si tenemos que hacer desde el punto de vista de pues de cuidado de conservación y bueno pues no satanizar yo respeto mucho a los pescadores submarinos hoy por hoy los respeto mucho porque son unos verdaderos atletas y bueno esa es la importancia también un poco desde lo que podamos aportar en generar estos espacios para dar a conocer esa visión que tienes tú y bueno gente profesional en el área de entender pues que que todos los que nos sumergimos de alguna forma lo hacemos obviamente de diferentes objetivos científicos deportivos recreativos el que sea para nuestro medio sustento con la visión de que tenemos que conservar porque probablemente un buzo que no tenga las habilidades y la formación adecuada llegue y se sumerja de manera recreativa y agarre un coral y manipula algún tipo de especie y ya y daña el ecosistema y ni siquiera tiene un arpón entonces es importante la educación la educación que nosotros podamos darle como instructores y como personas que digamos tenemos un rol de liderazgo y de comunicar que quien se sumerja bajo el agua pues tiene que hacerlo bajo todo lo que tú has dicho parámetros de seguridad de conciencia este con experiencia como dices tú a lo que te lo va dando el trabajo pues los años en cada inmersión y que bueno que también el tema del museo científico no es lo mismo uno como decirse a ver que a tener que hacer manipular tomar muestras anotar entonces todo eso todo eso que tú comentas que va desde la planificación fuera del agua en la organización de un grupo qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer cuánto tiempo va a durar la inmersión menos que son muchos factores pues que van ahí que hay que tomar en cuenta para para lo que es el museo científico este bueno Cody no sé qué más se nos queda por allí por conversar de verdad que bueno un mundo nuevo para mí y para muchas personas que esperamos que conozcan que para ir terminando pues que cuál es el requisito mínimo de repente yo soy buzo una estrella SEMA quiero hacer un curso de una especialidad no soy investigador simplemente quiero conocer más cuál es el nivel mínimo de buceo que debo tener para hacer por ejemplo buceo la especialidad de biología marina así es todas las especialidades se pueden empezar a digamos a practicar desde un buzo una estrella sí o sea es ahí el estándar lo marca pero mi recomendación es que si una vez que uno tiene su primera estrella que realmente practique practique como dicen la práctica hace al maestro y en ese sentido en la medida en que nosotros vayamos haciendo más y más práctica más inmersiones obviamente vamos a desarrollar más habilidades para entrar con mayor conciencia con mejor flotabilidad no impactar ajá entonces yo que les recomiendo tomen sus cursos de una estrella buceen buceen pero no quieran andar un camino en un mismo año de un año en un mismo año tener todas las estrellas no tiene que ser un camino realmente seguro con experiencia que eso te va a dar también las habilidades las especialidades las pueden tomar incluso a veces hay quien las empata con su curso de una estrella y les empiezan a dar alguna especialidad para que la gente pueda conocer un poquito más ¿sí? entonces ellas estas especialidades están abiertas para todo el público un buceador dos estrellas tres estrellas incluso instructores de museo deportivo que no que no están dentro del área de ciencia pueden también tomar las especialidades y este incluso darles a sus buceadores a sus estudiantes pues otro tipo de formación ¿no? entonces en ese sentido a través de las federaciones hay que buscar qué instructores son los que ya están capacitados que ya están certificados para poder dar ese tipo de especialidades hoy por hoy hoy por hoy en Semason América tenemos más de 390 casi estamos llegando a los 400 buceadores científicos entre buceadores científicos y de especialidades y bueno de ahí son bastantes ya los que son instructores y los otros que son buceadores 290 y tantos son buceadores y alrededor de 130 a 140 ya son instructores entonces hay que acercarse a las federaciones para poder ver con quién pueden tomar este curso de especialidades hay comités por ejemplo en la federación mexicana va a haber un taller justamente de en conmemoración del día de los océanos para los niños si va a haber ese ese cursito taller en donde vamos a platicar con ellos sobre la importancia ahorita que estás ahí poniendo algunas fotografías de lo que fue el curso de Chile verdad este el año pasado no 2018 2018 sí 2018 en donde bueno pues fue una gran experiencia y bueno pues los invitamos a todos a que se unan a esta a esto a este comité a las limpiezas de playas a las jornadas científicas a todas las pláticas que hay en el ámbito de museo científico porque definitivamente nos va a dar un panorama diferente del del medio ambiente de quienes habitan el medio ambiente marino y pues obviamente conocerlo y cuidarlo bueno Koti muchas gracias un mensaje final aparte de esto pues que viene dentro de la federación mexicana SEMA América la SEMA en el ámbito de buceo científico y bueno que significa para ti ser subacuático bueno bueno las actividades que vienen próximamente a través de la federación mexicana pues dar continuidad y a través de SEMA Zona América los cursos que tenemos pendientes en algunos países por supuesto promoverlos impulsarlos para que se puedan llevar a cabo como te mencioné Venezuela Ecuador Argentina por ahí tenemos ese pendiente para desarrollar en la federación mexicana ahorita se está llevando un diplomado de técnicas de buceo científico que ya comenzó va a terminar en julio incluso se abrió a nivel de América para que pudieran participar hoy por hoy se están llevando a cabo las sesiones por videoconferencia y demás pero esperando que a ver si para julio estaba planeada la salida ya veremos si hay posibilidad y si no bueno pues ya habrá oportunidad de poder certificar a esa gente las jornadas de limpieza en todos los estados a nivel mundial que se tiene que seguir dando también con los comités de América y del mundo empujar más fuerte esas actividades pero sobre todo no tanto es limpiar limpiar y limpiar sino más bien educar para no limpiar eso es lo que tenemos que trabajar y especialmente con los niños y con los jóvenes porque de ellos de ellos de la cultura que generen va a depender que tengan un mundo mejor entonces hay mucho trabajo por hacer y bueno vamos a seguir impulsando fuerte con campañas y para mí ser subacuático ¿qué significa? de las mejores cosas de mi vida sin duda después de mi familia el ser subacuático desde hace 35 años fue algo que marcó mi vida de manera fundamental y que bueno yo creo que van a pasar muchos años más y espero ser una viejita ¿verdad? que siga buceando y que siga empujando fuerte a las generaciones porque creo que en la vida todos todos deberíamos de tener esta maravillosa oportunidad de tener contacto con el con el medio subacuático y los invito a todos para que vivan esta experiencia que sin duda fue algo que marcó mi vida de manera muy importante el estar contigo sentir tus latidos tu respiración estar en un ambiente en donde en donde estás tú con toda la conciencia que tienes que estar viendo esa maravilla de la naturaleza sin duda es pues de lo mejor de mi vida sin duda y agradecerte y agradecerte por supuesto por este espacio habrá oportunidad cuando vayamos a los roques de trabajar en el curso del buceo científico que ya me han platicado maravillas de ese lugar y que estoy segura que el próximo año ahí vamos a estar seguro Poti bueno muchas gracias por por tu mensaje bueno por todo lo que nos ha enseñado porque uno aprende mucho de estas conversaciones que quizás hemos querido tener también más más que para conocer las personas lo que hace pues ese impacto que han tenido en nuestro medio pues bueno obviamente como lo dije en la introducción pues esto ha sido la referente en el buceo científico en América y una de las principales en el mundo y bueno y que tenemos en nuestro idioma también que es lo importante que es lo que queremos compartir también con todas las personas que nos ven y nada gracias por por darnos estos minutos este este tiempo para esta conversación y bueno esperemos que las personas que se conectan por acá y que vean esta entrevista pues haya también así como a mí me haya dado más más información y más conocimiento de este ámbito que todo ser subacuático también tiene que conocer que es el buceo científico y la conservación y todo lo que nosotros podemos hacer como agentes multiplicadores de esta información que es conservar y mantener nuestro medio para la futura generación así que bueno Coti agradecido nuevamente contigo y bueno esperemos que nos acompañe nuevamente en otro encuentro con algún cerso acuático claro que sí muchas gracias un saludo a todos ser subacuático es presentado por websportsolutions.com esportalsud.net todo el deporte subacuático en un solo lugar academia deportiva subacuática esportsud visita nuestro sitio web ser subacuático punto com subacuático 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 subacuático